hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal hoy os voy a hablar ya de un vehículo eléctrico que ya lo tenemos entre nosotros del de volkswagen del grupo volkswagen el id4 y es que bueno pues volkswagen ha querido darle una vuelta de tuerca a este a este vehículo y que ha hecho que podemos hacer hacemos todo terreno venga pues sujétame al cubata y oye que se han puesto y al id4 han dicho y le han diseñado como también todo terreno una variante todo terreno que es la es el id4 extremo este vehículo lógicamente ha tenido que ser un poco rediseñado lo que son los paragolpes unos paragolpes más fortalecidos unos paragolpes más potentes en unas ruedas lógicamente pues acordes para ser un todo de terreno pues tienen que ser diferentes más robustas con más dibujo más cañeras otra cosa también ha sido que ha sido elevado el vehículo si tiene más altura lógicamente para no dejarnos los bajos por ahí cuando nos dé por hacer el cabra por el monte que más deciros bueno pues que ha sido modificado el motor vale ya sabéis que el id4 el normal pues tiene 299 caballos bueno pues están dicho es todo terreno vamos a meter un poco más de vida de caña de potencia y le han subido a los 388 caballos han subido un poco más de caballos lo que no han tocado es la batería tenemos misma batería igual de 77 kilovatios hora eso no lo han cambiado para nada y ahora ya veis es bueno al mismo tiempo que yo estoy hablando pues detrás mía os estoy mostrando las imágenes de este de este vehículo la verdad es que es bastante resultón porque bueno como veis bueno le han puesto también unos vinilos unas cosas la vaca de arriba que tiene esa tira central que son también unas luces led bueno pues la verdad es que la han dejado bonito bonito como todo terreno vale es espectacular deciros este vehículo a mí me encanta como terreno pero ahora llega el pero sí porque no flipéis mucho con él porque todavía está por decidir lo que se va a fabricar y lo que no porque no va a ser un vehículo de serie no se van a fabricar como el id4 normal ahí venga de serio venga 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 como churros no está lo mejor van a sacar alguna tirada especial y demás pero nunca va a llegar a una producción de serie así que quietecitos que si queréis alguno hay que esperar a que volkswagen decida sacarlo y cuántos va a sacar y sobre todo muy importante a ver qué precio porque esto va a costar lo suyo acordar lo que os digo bueno pues nada pero de momento oye es bonito que os parece bueno pasamos en la caja de comentarios ponerme que os parece a vosotros este todo terreno y de cuatro y recordar como siempre si puedo por mañana nos vemos venga hasta mañana